Muy bien, entonces, ya, listo, se me pasó. Ahora, vamos a trabajar en el texto, no te rías Sofi. Vamos a ir a la página 82, parece, a ver, déjenme ver mi planificación de hoy día. Página 82, vamos a ir a la página 82, porque hoy día vamos a ver un tema muy importante de los griegos. Recuerden que nosotros estamos viendo los griegos. Y en la página 82, esta es la 79, 80, 81 y 82. Vamos a ver algunos legados que nos dieron los griegos, legados que hoy en día todavía nosotros usamos. Por ejemplo, ¿cierto? Nosotros ya vimos lo último que vimos, ¿se acuerdan qué fue lo último que vimos de los griegos? ¿Fueron los? Los dioses. Los dioses, ¿cierto? Los dioses mitológicos que tienen los griegos, que creían en ese tiempo. Ya hicimos la guía número 2 de los griegos. Y ustedes tenían una tareita que durante esta semana, les di una semana más, ya para que lo hagan, que es sobre las diferencias de las polis de Atenas con las diferencias de las polis de Esparta. Así que algunos ya me las han mandado, los felicito porque me los mandaron, pero tienen toda esta semana para poder mandar el pequeño videíto con su cartelito explicándome cuáles son sus diferencias entre estas dos polis, la de Esparta y la de Atenas. ¿Ok? Y eso yo les mandé el instructivo donde salían esas diferencias en su texto. ¿Sí? Así que facilito eso. ¿Ok? Ya. Pero hoy día vamos ahí a ver otro legado. Hoy es un legado muy importante, niños. Ese legado, hoy en día nuestro país y muchas naciones del mundo siguen con ese legado. Ese legado es la democracia. ¿Ustedes saben lo que es la democracia? ¿La democracia? A ver, Agustín Béjar con tus, no te escucho, no se te escucha con tus audífonos. ¿Quién sabe lo que es la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? A ver, ¿o qué entienden ustedes por la democracia? La palabra democracia. Cuando todas las personas pueden opinar y votar. ¿Qué es la democracia? Muy bien, Agustín Acarileo, ¡achuntaste! Muy bien, excelente. La democracia. La democracia, niños, es la facultad que tiene el ser humano de poder opinar referente a algo, ya, sin importar si el otro piensa o dice lo diferente que yo. ¿Sí? 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 Nuestro país es un país demócrata. ¿Por qué? Porque podemos escoger nosotros a nuestros gobernantes mediante un voto. En cambio, niños, hay naciones que no son, no tienen democracia. Tienen una dictadura. ¿Y esa dictadura qué quiere decir? Que el que es jefe dice lo que tienen que hacer y se tiene que hacer. Y si no se hace, si no se hace, algunos los matan, otros los colocan presos. Eso es una dictadura. Porque no hay personas, no pueden haber personas que piensen diferentes a la otra. En cambio, la democracia es cuando nosotros pensamos y creemos cosas diferentes, pero a la vez nos respetamos, ya. A veces, en nuestro país, a pesar que hay una democracia y ha habido por hartos años democracia, a veces no se comprende a la otra persona. Pero hemos logrado establecer una democracia en nuestro país. Y ese es un legado de Grecia. Grecia era un país demócrata. Pero, recuerden que cada polis de Grecia tenía su pensamiento, su forma de ser, que era diferente a los otros. ¿Ok? Ya. Dime Agustín Beja. ¿Algo ibas a comentar? Sí, tía. Es que la Agustina me recordó algo de que aprendí de la diferencia entre Esparta y Atenas. Ya, a ver. ¿Qué aprendiste? A ver. Que Atenas era más democrático que Esparta. ¡Muy bien! Porque Esparta era más de guerra. Justamente. Atenas, esa es una gran diferencia. O sea, Atenas era un país, una poli en la cual la gran mayoría de las polis de Grecia eran demócratas. Había democracia. Escogían a sus propios líderes, ya, y había más conciencia de lo que pensaban los demás y más respeto. En cambio, Esparta era una poli que era, se fomentaba más en una dictadura. Porque ellos, como eran de pura guerra, lo que pensaban era de pura guerra, ¿cierto? Y se formaban para ser guerreros. Había como una dictadura. Porque se tenía que ser así. Tenían que estudiar para irse a la milicia tanto niños como hombres, ¿sí? Y no había otra opción. Por ejemplo, si nacía un niño y después crecía y quería, no sé, practicar las artes, no podía. Tenía que ser guerrero. En cambio, en Atenas había democracia, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a ir, no es en la página ochenta y dos, niño. Vamos a ir aquí, a la página, aquí donde empieza el tercer tema. Que es la página ochenta. Ochenta. Página ochenta. Página ochenta. Página ochenta. Ay, qué lindo. Gustavo. ¿Cuás salvo? Sí, me están mandando los comunes de otros cursos sus fotitos con sus trabajos de formación valórica. Ya, vamos con... Hay que aparecer nosotros con nuestro dibujo. Sí, así dice la instrucción en el texto instructivo, ¿cierto? Cada trabajo que ustedes hagan, me tienen que mandar una fotito... Uy, se me acabó. Con ustedes, ustedes tienen que salir con su fotito y con su trabajo. Vamos a la página 80, donde vemos... ¿Qué es lo que vemos ahí? A ver, Lucas Payam, léeme el título. El título de la página 80. ¿Dónde dice elección 3? No, donde dice número 1. Ah, ¿por qué la democracia es un importante legado de los griegos? ¿Por qué será tan importante este legado, niños, de los griegos, la democracia? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? ¿A ver? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? Agustín Béjar, me tienes la manito levantada. ¿Por qué crees tú? Ay, no, tía, es que se me quedó levantada. A ver, mi Luquita Pinochet está por ahí. ¿Por qué crees tú, Luquita, que la democracia es tan importante, un importante legado de hoy en día, que todavía se usa eso? Porque, porque la democracia, si no hubiera democracia, sería como que los más fuertes son los que tienen poder. Serían como antes, que antes en los reinos, si tú eras un comandante tenías poder y los que no tenían tanto poder como tú, tú los podías mandar. En cambio, con la democracia, podían escoger un jefe y ya hay como líderes así, pero ellos no te pueden mandar a hacer cosas. Tú eres más libre que antes. Muy bien, o sea, se tomaba en cuenta lo que uno deseaba hacer o lo que uno pensaba, ¿cierto? Y hoy en día, nosotros como seres humanos buscamos, buscamos quizás la comprensión de todos los demás, porque cada ser es un ser diferente, ¿cierto? Entonces, ya, vamos aquí. Algunos elementos... Yo ya sé, yo creo, igual creo, porque, por el legado de la democracia. ¿Por qué, mi amor? A ver. ¿Por qué crees tú, Sofí? Porque nunca, porque en la mayoría de las pólizas nunca hubo un derecho de la opinión. ¡Excelente! Muy bien, Sofía. En cambio, con la democracia, ya había un sentido de respetar lo que pensaban los demás, ¿cierto? Muy bien, Sofí. Vamos a leer aquí, donde dice, Algunos elementos de la cultura de los antiguos griegos fueron tan importantes que influyeron en otras culturas. Por eso los griegos hoy en día se estudian, porque muchos de sus legados, niños, hoy en día todavía lo hacemos igual que los griegos. De las culturas y pueblos a lo largo del tiempo, dejando una profunda huella en ellos, eso se llama legado. Cuando hablamos de legado de los griegos, son cosas que ellos crearon y que hoy en día todavía nosotros las hacemos. Así, la democracia, el arte, la ciencia y la arquitectura actuales, entre otros ejemplos, tienen su origen en la civilización griega. Todos ellos son parte de su legado a la civilización actual. Por ejemplo, ustedes pueden decir, pero el arte, ¿qué es el arte? ¿Qué nos muestra el arte hoy en día? Todas las estatuas de mármol, nosotros las vimos la otra vez, eso es arte. Y hoy en día muchos escultores se fijan en las estatuas o las esculturas que hicieron los griegos. La ciencia. Saben ustedes que el álgebra, que es una rama de las matemáticas, la crearon los griegos. Y hasta el día de hoy se estudia el álgebra, porque es muy importante. La arquitectura, como hacían sus templos, y hoy en día muchas de las edificaciones como monumentos, tienen una arquitectura como los griegos. Entonces, por eso es importante estudiar los griegos. Ya, ese es un legado muy importante. No solo la democracia. Miren, vamos más abajito, y aquí vemos en el recurso número uno de su libro, dice cómo funcionaba la democracia en Atenas. Aquí vamos a ver cómo funcionaba la democracia, y vamos a ver si eso hoy en día en los países demócratas ya lo hacemos. Dice la número uno. A ver, Dante, léeme la número uno. La democracia es una forma de gobierno que surgió en Atenas. La palabra democracia significa gobierno del pueblo. Ah, ahí hay una palabra clave, una frase. Gobierno del pueblo. ¿Por qué será gobierno del pueblo? A ver, ¿a quién se le ocurre? El pueblo tiene... Que todo el pueblo tenía un gobierno, y todos podían opinar. Ya. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Pero recuerden que los griegos... ¿Los griegos opinaban? ¿Tenían el derecho de opinar a la mujer? O si no, solamente hombres. Ah, recuerden que los griegos, solo los hombres podían opinar, y podían ser parte de... Sí, solo podían opinar los hombres que nacían en las polis. Muy bien, Agustín. Y también, solamente podían opinar los que nacían realmente en las polis griegas. También, y también se encargaban de las leyes y de todo lo importante. Así es. Pero gobierno del pueblo, ¿qué quiere decir? Que el mismo pueblo votaba y escogía a sus gobernantes. Eso quiere decir gobierno del pueblo. ¿Ya? Veamos la número dos. A ver, Luquita Payán, léeme la número dos. El número dos dice... Para ser considerado ciudadano, se debía ser hombre, tener 20 años, y ser hijo de padres atenienses, no importaba si era rico o pobre. O sea, no importaba Agustín Urrea si era rico o pobre. Solamente que naciera en Atenas, y tenían que tener más de 20 años. ¿Ya? Eso era un ciudadano. O sea que si ustedes hubiesen nacido en ese entonces, no hubiesen sido griegos. ¿Cierto? Y yo tampoco hubiese sido ateniense, porque recuerden que las mujeres no teníamos voto ni derecho de nada. ¿Sí? Jeremías, léeme la número tres. Los ciudadanos se reunían en asamblea en el... Ahora, allí discutían temas... ¿Ágora? Ágora. Ágora. Ahí discutían temas importantes para que ponen las leyes, las finanzas o la guerra. Muy bien. O sea que ellos se juntaban, ¿ya? Todas las ciudadanías se juntaban en asamblea, hacían asambleas como una reunión, y ahí ellos opinaban y hacían las leyes para las polis y las finanzas, o si tenían que pelear en guerras. ¿Ya? Ahora, los ciudadanos podían opinar en las asambleas y emitir su voto. ¿Ya? También ocupaban los distintos cargos del gobierno de la ciudad. El voto era público. ¿Qué quiere decir público? Que la gente de Atenas o de las polis... Podían votar todo. Podían votar. Muy bien. Excelente. Vamos a la página 81. ¿Cómo es la democracia en Chile? Ah, aquí la vamos a ver. Número uno. ¿Richard, quiere leer la número uno? Vamos a ver cómo es la democracia en Chile. A ver. En Chile, la democracia... La democracia... La democracia permite votar en las elecciones de autoridades, también gracias a la democracia, la democracia, se puede opinar y participar en la comunidad comunitaria. Muy bien, Richard. Cómo hemos mejorado esa velocidad. Muy bien. Entonces, aquí en Chile, hoy en día, podemos opinar y participar mediante el voto. ¿En Chile solo los hombres votan? ¿Y quiénes? ¿Tía? ¿Tía? Ahora, igual las mujeres. ¡Profesora! ¿Desde qué edad? Excepto los niños. Muy bien. ¿Y desde qué edad podemos votar? ¿No tenemos cuenta bancaria? ¿Desde qué edad podemos votar? ¡Profe! Dime, Joaquín Mayores de 18 Muy bien, mayores de 18 años Menores de 18 años no pueden, no tienen derecho a votar Pero puede votar hombres y mujeres, ancianos, ancianas, ¿cierto? No hay distinción del género Dime, Joaquín Tía Dime, Joaquín Tía Sí, te escucho Me perdí en la página Página 81 Número 2 81, ya Número 2 Voy a leerlo En Chile son ciudadanos los hombres y las mujeres mayores de 18 años También los extranjeros que viven, que vivan en el país por más de 5 años Todos los ciudadanos tienen derecho a voto Aquí hay una diferencia con la antigua Grecia Aquí los ciudadanos pueden ser hombres y mujeres, pero también ¿Quién es? A ver Aquellos Los extranjeros Los extranjeros Los extranjeros que vivan en el país por más de 5 años Muy bien En 5 años O sea que yo, por ejemplo, yo soy de Argentina y me vengo a Chile Y me vengo este año ¿Puedo votar? ¿Como chilena? No ¿Cierto? ¿A menos que tenga? No ¿A menos que tenga? 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años Muy bien Perfecto Vamos a la número 3 Dice En las elecciones Los ciudadanos votan por el candidato que mejor represente sus ideas ¿El voto se sabe? ¿Todos saben mi voto? No ¡No! ¡Pero tú debes saber tu voto! Es secreto ¿Cierto? O sea que el voto es retoverna Y cuando van a decidir quién gana En la votación ahí dicen todos Sí, pero no sale, por ejemplo No dicen Elvira Vivayo votó por No Dicen solamente el voto Donde yo hice la rayita Por eso es un voto secreto ¿Ya? Vamos a pasar a la 82 ¿Qué legados nos dejaron los griegos en la lengua y en la literatura? Uy, aquí nos dejaron un montón de cosas Imagínense que en la lengua Nosotros usamos algunos símbolos griegos Niños Como las mayúsculas Minúsculas Transcripción latina Y nombre del signo Estos signos, niños El alfa, la beta, la delta y el epipsilón ¿Ya? Son letras griegas Y que nosotros a veces decimos Ah, el alfa Y aquí nos sale la O Pero es el omega Y también es griego ¿Ya? La beta La B Que nosotros ocupamos la B También viene de los griegos Por lo tanto, niños La palabra biblioteca También viene derivado de los griegos O sea que si yo voy Pienso y pienso Nosotros tenemos muchas cosas Que los griegos a nosotros Nos está dando Nos está Nos dejó Nos está dando Sino que nos dejó Porque hoy en día Los griegos no piensan Ni creen en los mismos dioses Que creían antiguamente O la democracia que tenían antes No es la misma democracia Que tienen ahora los griegos Los griegos hoy en día, niños Tienen la misma democracia que nosotros Votan hombres y mujeres En cambio en la antigua Grecia Solamente los hombres ¿Qué legado nos dio En la literatura también La poesía? La poesía también viene de los griegos La belleza de la escritura ¿Ya? Hay un libro, niños Que se llama La Odisea Y La Odisea Es de un escritor griego Que se llama Homero Ustedes me van a decir Ah, se llama igual que el de los Simpsons Sí, se llama igual Homero Pero Homero Fue muy famoso Porque él dejó mucha literatura Que hoy en día En enseñanza media Todavía se lee Así como ustedes leen Textos para lectura domiciliaria En enseñanza media Cuando ustedes estén en el liceo También van a leer estos libros Pero estos libros Que vienen de Muchos años atrás Como la poesía de Homero ¿Ya? Vamos a la página 83 ¡Wow! Miren Aquí están las obras de teatro Saben que los griegos Ellos El arte De expresar Se disfrazaban Se disfrazaban Para poder Hacer una obra Y decir un diálogo ¿Ya? Y usaban máscara Y se hacían las máscaras Para representar Sus actores Y también Vienen de los griegos Las comedias Las tragedias Porque ellos Niños Hacían mucho de esto Por eso La literatura Tiene mucho De los griegos Vamos a la otra página Dice Ah El legado Que dejaron En el conocimiento ¡Bú! Dejaron muchas cosas Los griegos Los filósofos ¿Saben ustedes Qué son los filósofos? ¿No? ¿Han escuchado La palabra Filosofía? Sí No, yo no La palabra filosofía La palabra filosofía Ya La palabra filosofía Quiere decir Que Son personas Es una Es una No Es una ciencia De estudio Donde el ser humano Hace pensar Hace utilizar Nuestra mente ¿Ya? Y Analiza todo ¿Ya? Por eso Hay muchos filósofos Hoy en día Bueno Antiguamente Pero Que nos dejaron También legados Y Una de las cosas De los griegos Fue La filosofía Y miren Y miren aquí Tenemos a Platón Tenemos a Aristóteles Tenemos a Sócrates Wow Ellos niños Fueron Filósofos Eran filósofos Y ellos pensaban Y ahí Ven una pintura Ya De cómo se reunían Y ellos Daban su opinión Y eran pensantes Daban Y lograban Llegar a soluciones Entre ellos Y todo Y aquí Salen algunas Características De estos filósofos ¿Ya? Por ejemplo Sócrates Era El Dice aquí Una frase El más rico Es quien Se contenta Con poco Wow O sea Es como una frase Muy filosófica ¿Cierto? Platón decía La música Es para el alma Lo que la gimnasia Para el cuerpo ¿Cierto? La música Es para el alma En cambio La gimnasia Es para el cuerpo Y esas son frases De estos filósofos Vamos acá Vamos ahora A la página 85 Wow Miren aquí Tenemos la ciencia A Tales Mileto Este caballero Es el padre De la geometría En matemática Wow Este caballero Fue el que estableció Que la tierra Era esférica Él dijo Que la Imagínense Eso fue Antes Que descubrieran Realmente Que la tierra Era media Circular Media esférica Recuerden Que hoy en día Nuestra tierra Nuestra neta tierra ¿Se acuerdan Que el año pasado Lo vimos? No es Una esfera ¿Cierto? Tiene una Parecida A una esfera Pero no es No tiene esa forma De esfera Dime Luquita Espaillano Como un óvalo Como un óvalo Dime Luquita Las personas Que nacieron En tiempos Muy antiguos Algunas pensaban Que la tierra Era plana Así es O que era cuadrada Pero los griegos Este griego Tales de Mileto Fue el que Es el padre Ya El que dijo Que la tierra Era de forma Elíptica O sea Y predijo El eclipse Por primera vez Y nosotros Después La humanidad Empezó a descubrir Hipócrates Hipócrates Niños ¿Saben quién fue Hipócrates? El padre De la medicina Él Fue como El primer médico El que estudió El cuerpo Por dentro Para ver Que lo que nos Hacía bien Etcétera Por eso Los médicos De hoy en día Leen mucho De lo que Como fue Hipócrates ¿Ya? Erastótenes Los nombres De los griegos Él fue El que El primero En calcular Cuánto Era lo que Medía la tierra Imagínense Esto fue Pero miles O sea Fue millones Antes de Cristo ¿Ya? Antes que naciera Cristo Ellos ya Pensaban En esto Heródoto Heródoto Niños Escribió Por primera vez Sobre El pasado Él Relató Las guerras Entre los griegos Y los persas En su Obra Historias Y así fue Heródotos Este es un busto En piedra ¿Ya? Que hoy en día Está en el museo De Ágora En Atenas En Grecia Así fue Heródoto O sea Es una Escultura De cómo era Este caballero Este Esta persona Tan Importante Para los griegos Más adelante Y aquí Esto está El legado Artístico De los antiguos griegos Y sobre todo Las esculturas Las esculturas De piedra Y de mármol ¿Cierto? Que relata La belleza De la figura Humana ¿Por qué era Tan importante Niños El cuerpo Para los griegos? Eso lo vimos ¿Se acuerda? ¿Por qué era Tan importante Para ellos? ¿Qué quería decir Que tenían Un buen cuerpo Una persona? Porque Recuerden Que vimos La dieta Mediterránea ¿Cierto? Que venían De los griegos ¿Por qué Para los griegos Entonces era tan Importante El cuidado Del cuerpo Porque Ellos hacían Porque Ya Pero para Ellos se cuidaban ¿Pero para quién? Para Para los Juegos Olímpicos Para los Dioses En especial ¿Para quién? ¿Para? Para los Juegos Olímpicos Para Zeus Para Zeus Para Zeus Recuerden que Ellos Creaban las Olimpiadas Por tributo A Zeus ¿Ya? Ellos no hacían Deporte Por hacer Deporte Y para participar En las Olimpiadas Tenían que tener Buen cuerpo Tenían que tener Un buen estado Físico Por eso era tan Importante Y ellos se cuidaban Mucho Y en el arte Los griegos Que hicieron Representar El cuerpo De los deportistas Miren Este atleta Que está a punto De lanzar el disco ¿Cómo se le ven? Miran esos músculos ¿Se le ve grasa ahí? ¿No cierto? Para nada No ¿Se ve grasa? No Nada En cambio Aquí abajo Se ven Se ven Grasa Tanto en las mujeres Como en los hombres Este es el grupo De esculturas Que se llama De un mito griego ¿Ya? Y esas esculturas Hoy en día Están en museos Miren la Pintura griega Nosotros vimos Un montón De jarros ¿Cierto? Y pinturas Donde mostraban Los deportes Que hacían en las Olimpiadas Y ese es un legado También Que hoy en día Tenemos Pero en el arte ¿Se fijan? Ellos dibujaban Todo En los jarrones En las cerámicas Que hacían En los platos En las cucharas En las vasijas Hacían todo Y ahí dibujaban Por lo tanto También es importante Este legado Amustín Quejar De los griegos Tenemos También Vemos La arquitectura Miren ¿Ustedes han ido A Temuco A la parte De la avenida Alemania Donde queda La universidad Autónoma? ¿Algunos han ido Por ahí? No En Temuco Hay una Yo he ido A Temuco Nomás Pero no he ido A esa parte Que tiene Que tiene Estas mismas Columnas Tú que estás Cerca de Concepción Luquitas Tú estás En San Carlos También hay Construcciones En Concepción En la capital De la Región Del Biodío Que también Hay edificios Que tienen Estas columnas Y estas Columnas Niños Son muy Famosas De los Y miren El Tribunal De Justicia De Santiago Tienen También Estas Columnas Por lo tanto La arquitectura De hoy en día De los edificios Así emblemáticos Y importantes Tienen Escultura Arquitectura De los Griegos Y aquí Miren Aquí tenemos Mira yo creo Que vi esa Esa parte Ah Miren el estadio ¿Cómo Estabíamos Cuando nacimos Ahí Aiquique Ah Mira tú Creo que yo lo vi No lo recuerdo Muy bien Muy bien Miren El estadio Que tenían En la antigua Grecia Son como los estadios De hoy en día ¿O no? ¿Sí o no? Porque ahí están Las gradas Donde Se colocaban A las personas Que veían Los Los Juegos Olímpicos Pero ¿Quiénes podían asistir A los Juegos Olímpicos Antiguos? ¿Se acuerdan? Solo Los 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 hombres Solo los hombres Las mujeres Aunque quisieran Ver los Juegos Olímpicos En ese tiempo No podían Ni siquiera Participar Ese es El gimnasio Municipal O sea El estadio Municipal De Concepción En la región Del Bío Bío Esa fotito Que está ahí Pero ¿Saben qué? El gimnasio El estadio De Temuco Es más bonito Es más lindo Ya niños Hoy día Que vamos a dejar Hasta aquí Sobre los legados Vimos Y conversamos Y observamos No escribimos nada O si no No hubiésemos Alcanzado A ver todos Los legados Pero ya la próxima semana Vamos a completar Una guía La otra semana Sobre el legado O los legados Que nos dejó Grecia ¿Ya? Les mando un besito Que tengan una buena noche ¿Ya? Y nos vemos mañana Al acostarse Tempranito Los que vienen Presencial Y los que se quedan Y cada vez Se tienen que levantar Para conectarse a la noche Chao 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 Chao